Bueno, en primera, la comida. Espérame, es que desde que llegué no he hecho más que comer. Me he vuelto muy tragona. Y cuando me dijeron, ¿qué quieres? No, los platillos típicos de ustedes. No sé ni cómo se llaman, pero riquísimos. Una cosa que nosotros llamamos chicharrón, y ustedes no sé cómo le llaman, que es lo que se queda pegado en el sartén. ¡Ándale esa cosa! ¡Qué cosa más deliciosa! Y luego me dieron una salsa un poquito dulce para mí, porque yo como mucho picante, y les dije, inmediatamente me prepararon picante para mí. Entonces, su salsa dulce con mi picante quedó excelente, riquísimo. O sea, le he pasado muy bien los jugos, todos los jugos que tienen son una verdadera maravilla. Las frutas, lo verde del campo, desde que veníamos en el avión, le decía yo precisamente a Bárbara del Campo, que es mi representante, ¿ya viste el verdor que hay en esta ciudad? ¿Ya viste cuánto árbol? ¿Ya viste qué bonito se ve? Digo, es una tierra bendecida, preciosa. Entonces, eso me ha impresionado muchísimo de todos ustedes. Las calles están muy limpias, aunque ustedes no lo crean, en nuestro México o en nuestras otras ciudades, no hay tanta limpieza y aquí sí la hay. Entonces, yo estoy encantada. Felices, más ya, ya me adopté. Sí, ya soy de a Pompayana. Soy Pompayana. Gracias.